¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues parece que no hay nadie esperando la cola! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Así, espérate! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Has estado callado! ¡Has estado callado! ¡Vamos a pillar a la señora que estaba muy... ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Astronauta! ¡Bien! ¡Para España! ¡Oh, ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Para España! ¡Sí, sí! Dice que sí, se puede venir a casa el año que viene porque vamos a ganar este año. ¿Sí? ¿Estás convencido? Así que eres la víncia que dijo que sí, voy a seguir con él. Creo que eres el único que crea en eso. No. Preguntamos a la gente española y pensamos que ganamos. No, no, no. Tu canción es genial. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí. 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 Bueno, como podéis, como lo ver, la gente no está haciendo cosas, pero sí que hay un buen ambiente eurovisivo aquí. Pero vamos a informarles, porque no solamente podéis seguir las cosas por el streaming de Facebook, sino también que podéis entrar en Los Replicantes. Los Replicantes, en Fórmula, Los Replicantes, tenemos unos reportajes por la calle preguntando sobre Baré, preguntando si prefieren que cantemos en español o en inglés, que lo vamos a lanzar muy pronto, con gente muy divertida. No os lo perdáis, ahí estamos. Y también, la entrevista va ahí, también lo podéis ver en ambos sitios y todo lo que pasa aquí, ¿vale? Eso es. Vamos a hablar con los alemanes. We are streaming for Spain, in a like. We are in the Spanish streaming. Ok. So, I see it very normal, like this year, the German singer is like Japanese. Yes. Yes. Paca style. Yes, a nice hair. Oh, ok. Este año la cantante alemana tiene este rollo así, paca. Yes. Pero bueno, si no, ellas también... Do you think about the indumentary of the... Yes. 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 It's not a normal dress. Yes. It's a place. Yes. It's a own style. Yes. It's a own style. In which position... She's very cute. I've been very cute. In which position do you think that maybe it would be your refugee be sicker? In the top five. In the top ten. In the top ten. In the top ten. In the top ten. In the top ten too. Ok. It's a great party song, yeah. Oh, ok. Do you know the step? No. 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 Thank you so much. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y sabes tu canción? ¿Dale? 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 Sí, claro. Ok. Si no me lo siento, te daré toda la gloria Si no me lo siento, si no me lo siento, ¿No? ¿Has visto tu canción este año? No. ¿Hay algún tipo de desesperación? No. No desesperación. Francia es... Francia de la Svídeca. ¿Vale? Creo que, más de 10, pero no es mejor que eso. Creo que España tiene una canción Billboard esta año. ¿Cómo sabes que la música está su embedded en España? Bueno... ¡Ah sí! ¡No te hagas! ¡Vale! Sí, sí. Pero considero que el gran sonido de la gran sonido. ¿Cuál es el más bonito sonido de la gran sonido? Francia. Francia es bueno, Italia es bueno. Sorry, tengo que decirlo este año. Francia, Italia, España... UK. Creo que ellos han hecho mejor que normal todos los grandes 5. Que impresión has hablado sobre España en general? Normalmente es muy teatral pero este año es simple y muy bonito tiene una buena melodía. Chiar. No, eso es exactamente correcto. ¿Puedes decir que España trae a Eurovision algún tipo de flamenco dancer? No, no, no. Puedes. La cosa cultural también hace muy bien en Eurovision. Gracias. Queremos ir a Madrid para Eurovision. Sí. ¡Es tiempo para eso! ¡Es un año! ¡Es un año! Me encanta porque la gente tiene asociado el flamenco completamente a España. Parece que no les convence mucho que vaya a Flamenco a Eurovision. Ok, yo creo que ya vamos a despedir el directo en el flamenco. ¡Es un año! 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 ¡Vamos a despedir el directo con un poco de compromiso! No sé si me han entendido bien. ¿O se está desayando? ¿Quién era decorista? ¿Quién estará más alejado? ¿Qué están haciendo? Muy bien. ¡Hot treats, hot treats! Oye, que fracaso más absoluto. Que fracaso, que fracaso, hasta luego chico.